Hola, Nieves, ¿nos puedes explicar cómo pasamos desde la materia prima, que es la patata, a esta bolsa, que es la que se llevan los consumidores a casa? ¿Y cómo les podemos ofrecer el producto de máxima calidad? Pues mira, empezando por aquí, las patatas, que es nuestra materia prima. Tenemos unos proveedores seleccionados, aprobados para PepsiCo. Proveedores que no son aprobados no pueden traernos aquí patatas. Luego, las variedades de patatas es muy importante. No usamos cualquier variedad. Usamos variedades, algunas de ellas, específicas para PepsiCo. Solo nosotros podemos utilizarlas. Después, en el proceso productivo, tenemos equipos sofisticados, como por ejemplo un equipo de visión, que saca una fotografía a cada chip, a cada patata, y aquellas rebanadas que son oscuras o que sabemos que no van a gustar al consumidor, son rechazadas. Esas ya no van a las bolsas. El aceite es de máxima calidad, continuamente se está renovando dentro de la freidora. Entonces, todos los parámetros de calidad de aceite están siempre en condiciones óptimas. ¿Y qué controles de calidad hacemos? Uy, pues mira, muchos. Tenemos controles de calidad en las propias líneas de forma continua. Y luego también hacemos controles de calidad en el laboratorio, con una frecuencia como máximo horaria, de parámetros que realmente sabemos que tienen influencia en el producto, o bien en la apariencia, o en el sabor, o en la textura. Lo que buscamos es conseguir que cada día, cada turno, cada minuto de fabricación, estemos consiguiendo un producto de máxima calidad. Podemos asegurar que siempre tenemos el mismo producto con el mismo estándar de calidad y que nuestro consumidor va a encontrar el producto en óptimas condiciones. Pues para eso estamos aquí, eso es en lo que trabajamos. Y bueno, nosotros siempre decimos, los que estamos fabricando los productos, es que solo fabricamos productos de los que realmente nos sentimos orgullosos.